Se conoció el primer caso de COVID positivo acá en el departamento. Se trata de una mujer, una enfermera de 48 años, a la cual se le está investigando su nexo de contagio. Salimos a la calle a preguntarle a nuestra gente a ver si van a extremar a partir de ahora las medidas preventivas. Que nos cuiremos todos, porque ahí estaba mirando, por eso me corrí para atrás, porque iba un muchacho con el tapabocas, no es tapabocas, tapasperas. Entonces, yo me cuido, no salgo a ningún lado, me he venido en bicicleta, de cuadro nacional, porque tengo miedo, miedo, no miedo, respeto. Eso es lo que le haces. Y yo cuido al otro, pero también me gusta que me cuiden a mí. Yo soy una señora grande ya, así que, pero bueno, se sabía que tenía que llegar y bueno, y llegó. Sí, sí, ahora sí. Tenemos que tener más cuidado y sobre todo por los ancianos. Sí, sí. La verdad que nos cuidamos tanto y bueno, es lamentable por esa señora que ella ha tenido esto del COVID. Pero bueno, tenemos que tomar todas las precauciones. Lavar las manos con gel o jabón blanco, como nos han enseñado, y usar permanentemente el barbijo. Porque así, si nos cuidamos todos, vamos a salir todos adelante. Sí, sí. ¿Vas a extremar las medidas ahora preventivas? Sí, obviamente. Ahora estoy trabajando justamente, pero sí, va, yo trabajo en los gallegos. Por lo menos en los gallegos estamos realizando todas las medidas de protección. Y más ahora todavía. Sí, estoy haciéndolo desde el principio, así que por supuesto que las voy a extremar todas las medidas. ¿Siente que acá no se cumplen bien todas las medidas que hay? Sí, llevamos mucho tiempo. Y en realidad muchas veces nos relajamos un poquito porque llevamos mucho tiempo en cuarentena. Así que, pero se está tratando de cumplir. Se está tratando de cumplir. Los jóvenes pienso que a veces son los que les cuesta más. Pero en general, la gente que yo conozco las cumple todas. No, sin barbijo no lo he visto. Pero y que nos respete, más o menos. ¿Ahora cuidarse un poco más? Sí, sí. Hoy porque tenía que venir a buscar las recetas. Si no, viene mi nuera, me cobra. Es la primera vez que salgo, en seis meses. Primera vez. De todos modos se hace difícil, ¿no? Se hace muy difícil, muy difícil. Pero bueno, sabrá Dios por qué lo quiso así. Sí, así que, bueno, hay que atenerse a que, bueno, yo te cuido a vos, vos me cuidas a mí, y bueno. Y así, ¿qué va a ser? No nos queda otra. ¿Tu familia todos con barbijo cuando salen? Sí, sí, sí. Tomando todas las medidas con alcohol en gel, lavarse las manos y todos los requisitos. Sí, yo vivo en zona rural, en Salto de las Rosas, ruta 179. Bueno, nosotros estamos en un merendero y tomamos todas las precauciones. Guante, cofia, barbijo, nos lavamos las manos permanentes con jabón blanco o con gel. Así que así estamos. Así estamos trabajando. Cuando también se da el almuerzo a los niños y ellos vienen a los casos su almuerzo, se los damos nosotros y ellos se retiran a su hogar. Todos con barbijo, obviamente, como usted dice. Sí, todos con barbijo, sí. No con miedo, sino con prevención. Claro, no con miedo, sí, no. Tenemos que tener prevención nada más. Les exigen mucho a ustedes y a los clientes. Sí, a los clientes, sí. Sobre todo al personal. Porque somos bastante personal, por suerte el local es bastante grande, pero hay que tomar todas las medidas. ¿Y notan que llega gente sin tapabocas, que igual quiere entrar, sin respetar? No, gente sin tapabocas o que no se quiere echar alcohol, primero que sin tapabocas no puede entrar. Y no puede ni siquiera tenerlo bajo dentro del local. Y segundo, el alcohol siempre. Recomendamos alcohol siempre. Por más que la persona no quiera, le insistimos un poquito para ir más ahora con este caso.